¡Claro! ¿Qué te pasa no ve? ¡Claro! Siempre haces eso, siempre haces así, no piensas de aquí estoy yo, pues... ¿Pero yo qué culpa tengo que ella sea buena? Es más, terminamos, esto queda aquí, mejor me voy con ella aquí ¿Pero qué hice yo? ¿Qué te hace hacer mi huevo para mí? Pasa, pasa, pasa Ahí está ¡Te odio, Kipako! ¡Te odio! Voy, voy ¡Paraverso! 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 Vámbaro, puta Ya no me haces falta, me di cuenta que valía en mierda, me sufrí, me hiciste sufrir mucho, 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 mucho Pero ya me da lo mismo Recibí el apoyo de mi mami, de mi papi Y de mis perros, que es lo más importante A todos mis tíos ¿Será que le llores? Hace tanta falta que Vale la pena llamar Intentemos Me colgó Sí, en una hora Yo me siento mejor En una hora me pasas viendo, please Ya, ok, bye No, esta tan preciosa, mi vida Tú, mi papi Y el mamila eres tú No, 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 no They call me Mr. Divine Sleeping through the day Wake up with champagne Roll me an A I know I had to cover this song It's kind of underrated if you ask me Let's go So we just gonna stay